El Museo Franz Mayer de Artes Decorativas presenta una nueva exposición llamada Arte y Deposión en la Pintura Popular. Ricardo Pérez Álvarez, Director de Colecciones y Restauración del Museo, platicó en exclusiva con nuestro equipo. La exposición está compuesta por 41 pinturas que proceden de una colección particular. Las piezas de esta exposición son parte de la colección particular del ingeniero Alfredo Vergara. En el siglo XIX, cuando ya se habían acabado los gremios, se da como resultado este tipo de pinturas. La gente las mandaba a hacer por devoción precisamente y tienes como resultado este tipo de imágenes que no son, digamos, las más cuidadas desde el punto de vista estético, pero que tienen una importancia por, les digo, la forma en la que se elaboraban y la gente que las mandaba a realizar. El arte popular es realizado muchas veces por personas sin estudios especializados y es por esto que puede presentar ciertas deficiencias. Sin embargo, puede proyectar otras características interesantes. Una observación muy, muy importante. La representación del personaje principal nos remite más a un indígena que a una imagen europea. O sea, las proporciones son muchos más cortas en el pie y en el tronco y el color de la piel, que remite más a un mexicano que a una imagen europea. Los invitamos a ver arte y devoción en la pintura popular mexicana en el Museo Franz Mayer a partir del 20 de mayo. Reportaron para KUL TV, Enrique Mañón y Susana Vázquez.